El Rajoyería es una marca con diseños originales, con personalidad propia. Son diseños que son muy cómodos de usar, muy frescos. Lo que nosotros manejamos es el cuero, piedras, chaquira, bordamos la chaquira de una forma minuciosa, trabajamos con lupa, buscamos piezas que tengan mucho colorido y piezas que perduren. Intermoda nos ha dado muchísimo. Es una plataforma, es el escenario para brillar. Es como dar el brinco, ese brinco que necesitas en la escalera que te lleva hacia donde te quieres enfocar. Hemos participado en tres ediciones y los resultados los vimos desde la primera edición. Gracias a Intermoda, a la plataforma que representa, hemos incrementado a nuestro equipo humano. Ya somos más personas y ahora estamos en diferentes partidos de la deporte. Todos los que emprendemos, todos los que emprenden, todos los que tienen una propuesta nueva, deberían de estar ahí. Es la mejor plataforma. Yo creo que lo que te genera esta área es mucho más redituable de lo que te imaginas. Que se animen, que el tiempo que le dedicas, el tiempo, el esfuerzo y el dinero que le dedicas a esto, de verdad que Intermoda te lo reditúa, te lo triplica. O sea, los resultados yo los vi desde la primera edición y pues yo les recomiendo que se animen, que se animen, que se acercan a Intermoda para que los apoyen y que su marca tenga pues el objetivo que todos buscamos, tener una gran proyección a nivel nacional. Los esperamos del 16 al 19 de julio en Expo Intermoda, en planta alta, en pabellón Trending, en donde les podremos ofrecer propuestas diferentes e innovadoras. Ahí los esperamos.